Buenos días mis queridos amigos y hermanos, hoy es viernes 27 de marzo, para muchos otro día más de cuarentena. Dios sea contigo mi hermano si tienes que salir a trabajar en este día, entiendo que muchos tienen que trabajar y ganar el sustento de cada día. Que Dios te guarde y te proteja donde quiera que vayas y también siempre pues exhortándoles a todos a que puedan tomar sus medidas. Gracias a todos los hermanos que ya comienzan a conectarse rápidamente. Que gozo poderles saludar nuevamente en esta mañana, deseando que la paz de Jesucristo pueda estar en cada uno de ustedes y que puedan estar bien junto a sus amigos, junto a su familia también. Hoy quiero compartir con ustedes algo acerca del fruto. Yo creo que la palabra nos habla bastante del fruto. Quizás una de las enseñanzas más simples pero más importantes del Señor Jesús y que todo el mundo conoce. Y a veces hasta los incrédulos la usan. La gente dice muy comúnmente, por sus frutos los conoceréis. El fruto siempre en la Biblia pues nos ayuda a indicar algo, es de alguna manera algo que representa y que puede identificar. El Señor Jesús en una ocasión dijo, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, todo aquel que cree en mí y permanece en mí llevará a frutos. Pero hoy voy a hablar con ustedes de una parábola que todos conocemos, es la parábola del sembrador. La parábola del sembrador también es importante, el fruto, ¿verdad? Y yo sé que muchos la conocen. Y quisiera compartirla con ustedes esta porción, ¿verdad? En el Evangelio de Lucas, ahí en el capítulo número 8, los versículos del 4 al 15. También esta parábola usted la puede encontrar en Mateo, en el capítulo 13, los versículos del 1 al 15. Y en el Evangelio de Marco, capítulo 4, los versículos del 1 al 20. Pero la voy a estar leyendo aquí en el Evangelio de Lucas. Y dice así la palabra de Dios. Juntándose una gran multitud y los que cada día venían a él, les dijo por parábolas. El sembrador salió a sembrar su semilla. Y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y fue hollada por las aves del cielo que la comieron. Otra parte cayó sobre piedra y nacida se secó porque no tenía humedad. Otra parte cayó entre espinos y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Y otra parte cayó en buena tierra y nació y llevó fruto a ciento por uno. Hablando estas cosas decía a gran voz, el que tiene oídos para oír, oiga. Y me voy a detener un momento aquí, ¿verdad? Voy a leer hasta este versículo nada más para notar algunas cosas. Jesús está hablándole a una gran multitud y está hablándole, dice Lucas, por parábolas, ¿verdad? La parábola es una narración simple que siempre tiene pues una enseñanza al final. Jesús enseñó muchas veces por parábolas y era muy común para las personas recibir este tipo de enseñanza porque es de fácil entendimiento. Igual debe de ser para nosotros, ¿verdad? Aún estas enseñanzas de Jesús traspasan el tiempo y llegan a todos nosotros. Ahí estaba una gran multitud y Jesús dice, un sembrador salió a sembrar su semilla y mientras sembraba una parte, dice, cae junto al camino y fue hollada por las aves de los cielos que la comieron, ¿verdad? Y sabemos que un camino es una tierra firme, una tierra apretada, una tierra dura donde la semilla no tiene prácticamente ninguna oportunidad de brotar además de que queda completamente expuesta y dice que vinieron las aves de los cielos y comieron esa semilla. La otra parte dice, cae sobre piedras y aunque nace se seca porque no tiene humedad. La raíz queda completamente expuesta y podemos entender, ¿verdad? Que esa semilla no puede permanecer por mucho tiempo. O dice, otra parte cayó entre espinos y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron, ¿verdad? Una parte de la semilla puede caer en una tierra quizás buena pero cuando nacen espinos y otras plantas, ¿verdad? Otras hierbas que no son buenas a su alrededor, pues terminan ahogándola y tampoco la planta puede prosperar. Y noten que en ninguno de estos tres casos se nos dice que ninguna de aquellas semillas que fue plantada llegó a dar fruto. Sin embargo, en el cuarto caso dice, y una parte cayó en buena tierra y nació porque es importante nacer, ¿verdad? Y dice, lleva fruto a ciento por uno, ¿verdad? En una ocasión también Jesús dijo que todo aquel, ¿verdad? Que quiere seguirlo a él, tiene que morir para nacer nuevamente, ¿verdad? Como una semilla también. Y sabemos que Dios nos da una oportunidad maravillosa en el nuevo nacimiento. Pero lo interesante es que dice que cuando Jesús estaba hablando estas cosas decía a gran voz y esto también es una frase que la encontramos muchas veces en Apocalipsis, ¿verdad? En el mensaje a las siete iglesias, el que tiene oídos para oír, oiga. Y esa es una frase que debería en esta mañana también, pues, retumbar en el oído de muchas personas. El que tenga oídos para oír, que escuche la palabra de Dios en estos días, ¿verdad? Porque la palabra de Dios está siendo predicada por muchísimas personas, por muchísimos siervos de Dios. Jesús hace esta parábola allí a aquella multitud y el texto nos dice en Lucas que aún sus propios discípulos quedaron un poco confundidos y le preguntaron, ¿verdad?, al Señor y le dijeron explícanos esta parábola, ¿verdad? Jesús le dijo a vosotros es dado conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Y Jesús comienza a explicar esta parábola, dice, la semilla es la palabra de Dios. Así que cada persona que esparce la palabra de Dios está esparciendo esa semilla, ¿verdad? Y hay muchas personas en estos días comunicando el Evangelio a través de las redes, en todas las plataformas que sea posible, ¿verdad? Muchos siervos se están esforzando en dar la palabra de Dios. La palabra es esa semilla y estamos esparciendo esa palabra con la esperanza de que pueda caer en buena tierra. Aunque entendemos que no siempre, ¿verdad?, es así. La palabra cae en terrenos duros, cae sobre gente que tiene el corazón como roca, cae en tierra, ¿verdad?, donde hay personas con tantos afanes que la palabra es imposible que prospere. Pero siempre, siempre hay alguna semilla que cae en un corazón que es buena tierra. Jesús comienza a explicar esta parábola, dice, la semilla es la palabra de Dios y los de junto al camino son los que oyen. Y quiero que usted preste atención, porque en este caso la persona oye el Evangelio, lo escucha. Y yo sé que muchos oyen. La Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír viene por la palabra de Dios. Oyen y dice, pero luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salve. El enemigo viene, ¿verdad?, y trata de quitar esa palabra que ha sido esparcida. Viene a falsear la palabra de Dios, viene a quitarla y viene a predicar su mentira como si fuera una verdad. Eso fue así desde el huerto del Edén, ¿verdad? Desde que el diablo le dijo a Eva, no moriréis, y puso a Dios como si fuera un mentiroso, ¿verdad? Lo que te estoy diciendo yo es la verdad y lo que Dios dijo es mentira. Esa obra la hace el enemigo, ¿verdad? Hay otra parábola que Jesús cuenta, ¿verdad?, y es muy conocida también, la del trigo y la cizaña. Y dice que junto con la buena semilla, el enemigo viene y siembra semilla mala, ¿verdad? Y aquí oyen, pero viene el diablo y lo quita, ¿verdad? No hace mucho estaba hablando con una persona y me dijo, yo no tengo los conocimientos que tiene usted como cristiano, como pastor, pero yo sé que es lo que está pasando ahora con el coronavirus. La Biblia dice algo de eso, ¿verdad? Esos son los que oyen la palabra, pero después el diablo quita, ¿verdad?, todo para que no crean y se salven, porque el que cree es salvo. Eso es lo que nos dice la palabra. Luego dice que los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, y también estas personas escuchan, qué interesante, y reciben la palabra con gozo. Estos escuchan y además de escuchar, reciben la palabra con gozo. Esos son los que dicen, oye, qué interesante está lo que dijo este pastor, a mí me gustó, oye, el sermón estaba buenísimo, ¿verdad? O cosas así semejantes, sí, simpatizan, ¿verdad? Oye, dice, reciben la palabra con gozo, dice, pero estos no tienen raíces. Y miren lo que dice el Señor, creen por algún tiempo, creen. Hay personas que reciben la palabra, la reciben con gozo, y creen por un momentito, por un segundo están allí, ¿verdad?, emocionados con el Señor Jesucristo y con su evangelio. Pero dice aquí Jesús, creen por algún tiempo, y en el tiempo de la prueba se apartan. En el tiempo de la aflicción se apartan. Así que no es sólo creer, es el hecho de poder permanecer en Cristo Jesús, es el hecho de poder permanecer en su palabra. Hay gente que creen, que reciben la palabra con gozo, y creen por un tiempito nada más. Esos son los que a veces decimos, ay, fulano no había venido a la iglesia, ya se perdió, no sabemos dónde están, ¿verdad? Cuando viene el tiempo de la aflicción de la prueba, dice el Señor, se apartan. La tercera categoría, dice el Señor, son las que cayeron entre los espinos. Y miren qué interesante, dice el Señor, estos son también los que oyen, pero oyéndose, son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida, y dice, y no llevan fruto. Hay personas que oyen la palabra de Dios, hay personas que les agrada la palabra de Dios. Pero dice el Señor, pero oyendo, ¿verdad? Oyen y después yéndose. Ok, esto está bueno, esto está interesante, me gustó, me agradó, buenísimo, pero se van. Tampoco permanecen en Cristo Jesús, tampoco permanecen en la palabra de Dios. Pero además de eso, en su vida hay tantas cosas que tienen el primer lugar. Y de eso estuvimos hablando en algunos devocionales hace unos días atrás, ¿verdad? ¿Qué tiene el primer lugar en tu vida? Y dice el Señor que hay personas que se van y entonces crecen en su vida otras cosas, ¿verdad? Los afanes de la vida, la riqueza, los placeres, tantas cosas que son más importantes. Crecen más robustamente en la vida de muchas personas y terminan ahogando el Evangelio. Terminan, ¿verdad? Asfixiando la semilla del Evangelio. Y lo más triste, dice el Señor allí, y no llevan fruto. Imposible, ¿verdad? Que una persona pueda dar fruto cuando hay otras cosas, cuando hay otros afanes y placeres de la vida que han ahogado el Evangelio y tu relación con Cristo Jesús. Por eso el Señor dice, ¿verdad? Que todo buen pámpano en Él lleva fruto, ¿verdad? Él es David y nosotros los pámpanos. Todo aquel que verdaderamente ama a Jesús, conoce a Jesús y cabina con Jesús, tiene que dar frutos para la gloria de Él. Por eso el Señor dice constantemente, por sus frutos los conoceréis. Y por último, ¿verdad? Dicen más, la que cayó en buena tierra. Estos son los que con corazón, vuelo y recto, dice el Señor, retienen la palabra oída. Fíjense que este caso es completamente diferente, ¿verdad? El otro dice que escuchaba, pero no lo retenía. Se iba, se alejaba. El otro creía por un tiempo y en el tiempo de la aflicción se apartaba. Pero de este se dice que es el que oye y retiene. Es permanencia en Cristo Jesús. Un verdadero discípulo permanece y la permanencia en Cristo Jesús es lo que garantiza el fruto. Lo dice el Señor, ¿verdad? Retiene la palabra oída, se adueña del Evangelio de Cristo Jesús. Y dice, y da fruto entonces con perseverancia. ¿Por qué estoy trayendo esta parábola en esta mañana? Porque estamos en tiempos, ¿verdad? Y no quiero parecerme a algunos predicadores por ahí que andan diciendo todo el día siembra y siembra. No estoy hablando de sembrar dinero como andan algunos por ahí diciendo. No, 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 para nada. No tenemos nada que ver con el famoso Evangelio de la prosperidad. No hacemos pactos con Dios, con dinero, ¿verdad? Dios no pacta ni con su gracia ni con su misericordia. Pero quiero decir en términos bíblicos correctos, ¿verdad? Que sí estamos en tiempo de siembra, ¿verdad? En tiempo de sembrar la palabra de Dios. En tiempo de esparcir la palabra de Dios. Yo siento que toda esta crisis mundial que estamos viviendo es como si Dios estuviera moviendo la tierra, ¿verdad? Dios está moviéndolo todo y nosotros estamos llamados como obreros de su viña a sembrar. Nosotros tenemos que seguir esparciendo la palabra. Soy consciente, ¿verdad? Que toda la semilla que estamos tirando en estos días y entienda toda la palabra de Dios, alguna tristemente caerá al lado del camino y yo sé que vendrá el enemigo y quitará lo que ha sido sembrado. Sé que otras caerán en corazones duros como piedra, ¿verdad? Y la raíz es corta, el sol la va a quemar, es de poca duración, como dice también la parábola, y no va a prosperar. Sé que va a caer también en la vida de algunas personas que aunque se agradan del mensaje de Cristo Jesús y reconocen la importancia, ¿verdad?, de Dios en sus vidas, pero hay cosas que aún son más importantes que Dios. Hay afanes, hay riquezas, hay otras cosas que ocupan ese primer lugar que Dios debería de tener en la vida de ellos. Pero sé también que habrán corazones en estos días que son buena tierra, ¿verdad?, y que van a recibir la palabra y que se van a apoderar de ella, que van a retener la palabra que está siendo sembrada y que van a dar frutos con perseverancia para Cristo Jesús. He estado viendo mucho en las redes, ¿verdad?, a todas las personas que nos han estado siguiendo en estos días y de verdad le agradezco muchísimo a todos, pero quería pedirle un favor a todos aquellos que están quizás en el área de nuestra iglesia, aquí en el área de Miami, una vez que termine esta pandemia, una vez que podamos reabrir nuestro templo y comencemos como iglesia nuevamente a congregarnos, quisiera verte aquí, quisiera que vinieras y conocieras la familia de Dios, quisiera verte congregándote los domingos en una iglesia, ya sea en esta o en otra, la que más te agrade. Estaríamos felices de recibirte acá, pero quisiera ver que retienes la palabra, quisiera ver que puedas ser un discípulo que dé frutos para la gloria de Cristo, que lo puedas dar con perseverancia, ¿verdad?, no solo por un poco de tiempo, no solo por este tiempo de crisis. Me gustaría que la relación que quizás estás comenzando con Cristo Jesús en estos días sea algo que permanezca, ¿verdad?, todo el tiempo de tu vida, sea algo que pueda aumentar cada día. Y si ya eres cristiano, ¿verdad?, si ya conoces a Cristo Jesús, pues lo que te pido, hermanos, es que puedas sumarte, ¿verdad?, que puedas compartir y que te dejes usar por el Señor para seguir llevando su palabra. Es tiempo de esparcir esta semilla, ¿verdad? Estoy seguro que cuando el Señor venga, tendremos siempre cosecha. Ningún trabajo en el Señor es en vano. Vamos a orar en esta mañana. Gracias por estar, nuevamente le digo, gracias por estar conectado. Le pido, como siempre, comparta, comparta este pequeño devocionar con todos sus contactos en Facebook. Dios, ayúdenos a regar la palabra de Dios. Queremos que el Evangelio ruede, ¿verdad?, y sea más contagioso que todo este virus que ahora mismo tiene a tantas personas recluidas. Vamos a orar en esta mañana. Padre, una vez más te damos gracias, Señor, por podernos reunir, por poder estar juntos a través de las redes. Y gracias por poder meditar en tu palabra. Qué hermosa esta parábola tan conocida, Señor. Y sabemos que estamos en tiempos de esparcir esta semilla que es el Evangelio. Y sabemos también, Señor, porque Tú lo adviertes, que habrán personas que van a recibir esta palabra con gozo, pero que no la van a retener. Habrán algunos, Señor, que el enemigo va a quitar de sus vidas la palabra que ha sido sembrada. Habrá otros que por los afanes de este mundo esa palabra se va a ahogar. Pero sabemos también, Señor, que hay un grupo que recibirá esta palabra y que van a tener la maravillosa oportunidad del nuevo nacimiento, que esta semilla va a brotar en sus vidas y que van a poder ser tus discípulos y que van a poder dar frutos con perseverancia para Ti, Señor. Tú eres la vid, nosotros los pámpanos. Queremos llevar frutos para la gloria Tuya, Señor. Sabemos que los frutos nos identifican, Señor. Y es imposible ser un hijo Tuyo, es imposible ser un buen cristiano y no dar frutos para Ti. Ayúdenos a entender esta verdad, esta realidad, Señor. Oramos en esta mañana, una vez más, por todas las personas que ya están infestadas, Señor, de este terrible virus, por aquellos que quizás ya están hospitalizados, aquellos que han perdido un ser querido. Seguimos recordando a nuestro hermano Raúl, a sus hijos, Señor, que ellos han perdido recientemente a alguien tan importante en su familia. Señor, cuida de ellos. Y así, Señor, de cada persona necesitada, no solo de los que enferman por coronavirus, Señor. Hay tantas personas en este día con otras aflicciones, hay personas que tendrán otras enfermedades, hay personas con necesidades económicas, hay personas tristes, hay personas deprimidas, Señor. Sea cual sea nuestra necesidad, Cristo Jesús, a Ti clamamos y rogamos por Tu amor y por Tu misericordia, que se haga presente en cada uno de ellos. Tú eres el Dios que nos ama eternamente y se ha entregado por cada uno de nosotros allí en la Cruz del Carvalho. Tu nombre lo levantamos, Tu nombre lo predicamos, Señor. Queremos que todas las personas te puedan conocer y pasen de tinieblas a Tu luz admirable. Quédate con nosotros, Señor, en este día. Ayúdanos y ayúdanos a llevar la carga que Tú decidas que tendremos que cargar en el día de hoy. Mañana, mañana no lo sabemos, usted pertenece solo a Ti, Señor. Pero oramos por este día. Déjanos vivir en Tu gracia, en Tu amor y en Tu misericordia. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias, mis hermanos. Gracias otra vez por conectarse. Dios me les bendiga a todos. Cuídense mucho, ¿verdad? Manténganse seguros. Estamos preparando, ¿verdad? El domingo estaremos transmitiendo nuestro servicio de inglés a las 9 y 45 de la mañana. Y a las 11 de la mañana saldrá también nuestro servicio de español. Nos puede ver igualmente por nuestra plataforma en Facebook y también nos podrá ver por nuestro canal en YouTube. Usted podrá buscarlo por Iglesia Bautista de Sigur. Gracias por conectarse. Dios les bendiga. Les espero nuevamente en el día de mañana. Amén.